...de la cama. Mey, por favor. Ya, pollo, córrete. ¡Oh! Mey, la Mey tiene, es como voluptuosa, entonces uno está colgado aquí de la costura. Oye, pollo, ¿qué es eso? Hay una araña abajo, pollo. ¡No! A ver, ¿qué hay acá? Oye, se le de todo. No, ya corté. ¡Oh! ¿Qué pasó? Lo mató. ¿Cómo? Eso pasa, como me gusta, pollo. Oye, y no me va a caer mucho caso, ¿sí? Perdón, es que nunca he estado en una cama con tanta gente. ¡No lo queda! ¡Ahhh! Ya, ya se le de todo. Se le de todo. Se le de todo. Se le de todo. Oye, ¿a dónde va? No, este es señor Spie. Voy a buscar, eh, algo. Oye, ¿uno no queda esperando guagua si está haciendo esto? No. No, no, no. ¡Ay, ya! ¿Ya? ¿Estoy seguro que vamos acá? Es como Don Flor y sus dos mujeres. Claro. Yo mientras tanto voy a hacer programa. Ustedes pueden estar con el frío, con el calor. Oye, no, quédense ahí, compartan, yo ya vuelvo. Al medio, al medio. No quédense ahí, disfruten.